Ben Tennyson nunca ha sido normal. Y en su ciudad, ello puede crear problemas. Es tu responsabilidad, como héroe con un secreto. Ben tendrá que hacer lo mejor que sabe. Enseñarle a todos lo que significa ser un héroe. Ben 10, Carrera contra el Tiempo. Estrena el 29 de agosto a las 20 por Cartoon Network. Hacemos lo que queremos.